Bien, pues iniciamos con la sesión número 25 de la Comisión de Dirigencia de Asistencia Social. Es, si las dudas leís, nos hace favor de tomar listas. Hola, gracias. Este, pues la de la rinosa de la guerra. Ahora, aquí a las casillas. Sente. Su servidora, María de Jesús Gómez Carrillo. Sente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Sente. Berta Lice González Pérez y Susana Gómez Cabra. Muy bien, que nos quede invitar nuevamente a esta comisión de la licenciada Lupita Reynoso, jefa de la historia. Voy a dar lectura a la orden de día para su aprobación. Punto número uno, lista de asistencia y identificación del fondo. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, continuación, entrevista de las asociaciones civiles sin fines del lujo que reciben el apoyo económico por parte de este gobierno municipal, con la finalidad de establecer los montos que estarán asignados para el ejercicio fiscal los de inicio. Punto número cinco, punto varios, punto número seis. La subestación de acuerdo en aprobar el orden del día. Gracias. Entonces adelante, tenemos coro. Antes de pasar a las personas que están aquí representando al centro de agredicación, señora la licenciada Coro, le comentó a la licenciada Alejandra que le llegó un oficio de parte de la licenciada Sara Lisset Peña Padilla, juntos compartiendo sonrisas, donde nos solicitan un apoyo minestral de cuatro mil pesos, que serían dos mil pesos mensuales. Ella hace mención en su petición que durante ya varios años el Honorable Ayuntamiento nos ha apoyado con el transporte y en dos años este ayuntamiento hemos recibido apoyo económico para poder realizar nuestros viajes especiales a la ciudad de Querétaro, Peña de Hernández y Tequisquiapa en agosto de 2016 y en la ciudad de Zacatecas en agosto de 2017, que es nombrándose cubrir parte del pago del transporte. Y aquí donde dice que solicitó un apoyo minestral de cuatro mil pesos para este ejercicio fiscal 2018. Las personas que pertenezcan y seman a nuestro movimiento pueden beneficiarse y participar de las actividades planeadas para este año sin que la cuestión económica sea limitante. Cabe mencionar que los gastos que hacemos incluyen un seguro de gastos médicos contra accidentes centradas a los lugares planeados, comida, refrigerios, playeras, papel de transporte cuando están en la ciudad. Las fechas de actividades son las siguientes. Primer programa 24 de febrero, 13 y 10 de marzo. Segundo programa 19, 26 de mayo, 12 y 9 de junio. Tercer programa viaje especial, 25 y 26 de agosto. Cuarto programa 6, 13, 20 y 27 de octubre, mes dedicado a la recaudación de fondos. O sea, 8 de diciembre. Yo, dando la lectura a esto, pues yo mi opinión sería que si se les va a dar algún apoyo mensual, pues yo creo que ya no se les apoyaría con lo de sus viajes anuales. Y acá, a ver, a ver, es un punto válido. Ajá. Entonces, yo creo que vamos a ver para empezar a ver. ¿Aquí, la pasamos? 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 Perfecto, y luego continuamos. ¿Aquí, la pasamos hasta finales? ¿Pero que hagamos igual con el señor? ¿Aquí, la pasamos? ¿Sí? Pues a mí sí me gustaría saber cuánto les va a dar a la feces? No. ¿Aquí, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos, la pasamos. No, 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 no. Sí, yo la cargí, o sea, sé que si hacen, aunque sacan a las personas que tienen discapacidad, entonces... ¿Qué que tienen que cuidar para los 8 días? No, 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 es lo que está pidiendo lavota. ¿Cuántos millones de dólares? mil pesos mil pesos mil pesos porque de todos modos mi propio también dice que nos apoya con lo del gasto de camión o algo cuando sale pero es que también lo también salte de aquí ese posto ahí acá dice que el ayuntamiento le ha apoyado con el transporte en viajes y entonces aparte ¿sabes qué? se te va a dar una foto se te va a apoyar claro a otras partes de otras partidas son ellos y es una que más no saben es un otra acompañante o una persona por cada persona por cada persona entonces te consideran que con ella si se le va a apoyar pues ya no se le va a apoyar el transporte que ya no se le va a apoyar para los invitaciones de los padres cuando hablamos y exigieron en esta ocasión nos ha dado el resultado en que en el dinero nos hicieron para necesidades de criminales y y el servicio por unas no sé con gloria por un hábito que está ya está muy difícil y para ellos no sé si nada pero que se le apoyan cuando tienen salidas con un transporte que han ido a Peña de Bernal o a Querétaro que se les apoya porque se les apoya con su parte de los padres de también y ahora ¿quién como para el seguro que se le apoyan para hacer una fila para los salidos? ¿seguró de gasto? ¿seguró de agosto? ¿seguró de agosto? ¿seguró de agosto? ¿seguró de agosto? si no no entonces continuamos con los apoyos igual bueno sí ok bueno entonces siendo las 11 bueno ¿están de acuerdo? que cuando no lo veáis sí son todos los ciudadanos sí no me diste la pesada de las comisiones te damos una copia del ordenismo bueno ok le aumentamos el declaro para el anexo de los números que te voy a decir ¿cuál es? tiene 33 líneas ya lo estás realizando del vídeo y de la ropa pero ellos ¿quién tal? pero es que no se agrega el estado que está pasando en el municipio no pero no sé si la mayoría son prácticas en el municipio ¿eh? acuérdate que si no llegábamos en el municipio sí ¿cómo está? vamos a estar en el municipio pero creo que el 90% de esta medición de hecho ahora que el niño está canalizando ah de ahora que el niño está canalizando ¿no? de ahora que el niño está en el municipio de la ciudad la gente está en el municipio si no las 14.36 minutos vamos por concluir esta comisión de asistencia social